Los líderes de la Barcelona World Race están pendientes de un temporal que podría afectarles próximamente. La dirección de la regata sigue de cerca la meteorología y las posiciones de los icebergs que rodean los veleros en la zona de exclusión. Con una deriva más hacia el norte y hacia el norte y hacia el sur. Tenemos una situación a la venta de la flota con Cheminé Pujula y Neutrogena. Se encuentran frente a una tempesta, una presión que vemos aquí, que está descendo hacia el sur-sud-est. Es la reunión de dos ciclones tropicos. Se encuentran entre las siete noches y la mañana de mañana. Los dos bosques deberán hacer frente a estos vientos y, por lo tanto, una mar agitada, con 8 metros de hula y, quizás, hasta 60 nubes de viento. Tenemos Gaes y Renault Captur, que empiezan los empanajes con velocidades de 12 o 13 nubes. Ahora tienen condiciones parecidas, pero últimamente no han tenido la misma suerte. Los skippers del Gaes Centros Auditivos ven al Renault Captur como una amenaza. La situación, en suite, por Weirwater ha sido un poco complicada, en unos vents un poco instables. Aquí vemos que tenemos que hacer una ruta nord-est para luego hacer una ruta sud-est para tener un vento por tanto, para tener un vento por tanto, para tener un vento por tanto y, a partir de mañana, un vento más favorito. Aquí vemos One Planet One Ocean, que hace una ruta más rápida de 10 o 12 nubes, con una buena vmg en ruta directa. Y, en último, tenemos Spirit of Hungary, que hace una ruta más rápida de 12 o 13 nubes con una ruta muy agradable. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!